Fue mi madre quien me hizo escuchar por primera vez a Elvis Presley. Todos los viernes después del trabajo, recogía su paga y de camino a casa, se paraban Ciber, que era una lampistería en la que también vendían discos y se compraba uno. Era el mejor momento de la semana, esperar en casa para ver qué traía. Como le encantaba salir a bailar, le gustaba la música de las grandes bandas, Billy May y su orquesta, Ted Heath, y era una gran fan de los cantantes estadounidenses. Johnny Ray, Frankie Lane, Nat King Cole o Guy Mischel cantando She wears red feathers and a hooli hooli skirt. Pero un viernes llegó a casa con algo diferente. Me comentó que nunca había oído nada parecido, pero que era tan increíble que había tenido que comprarlo. En cuanto pronunció el nombre, lo reconocí. El fin de semana anterior había estado ojeando las revistas de la barbería del barrio mientras esperaba que me cortaran el pelo, y me topé con una foto de un hombre con la pinta más estrafalaria que había visto nunca. Todo en él era insólito. La ropa, el peinado, incluso la pose. Comparado con las personas que se veían a través de la cristalera de la barbería de Piner, un barrio situado al noroeste de Londres, parecía un extraterrestre verde con antenas en la frente. Me quedé tan absorto mirando la foto que ni siquiera me molesté en leer el artículo que lo acompañaba, y cuando llegué a casa había olvidado su nombre. Pero era él mismo, Elvis Presley. En cuanto mi madre puso el disco, quedó claro que sonaba en consonancia con su look, que era el de alguien venido de otro planeta. Al lado de lo que solían escuchar mis padres, Heartbreak Hotel a duras penas podía considerarse música, una opinión sobre la que mi padre se explayaría en el futuro. Yo ya había oído rock and roll. Rock Around the Clock había sido un gran éxito en 1956, pero Heartbreak Hotel sonaba completamente distinto. Era un tema crudo, disperso, lento e inquietante, en el que en todo momento resonaba un extraño eco. Apenas se entendía una palabra de lo que cantaba. Entendí que su chica lo había dejado, pero después me perdí. ¿Qué era un desk clerk? ¿Quién era ese beater ser lonely que mencionaba una y otra vez? Desk clerk, recepcionista, y Baby, they'll be so lonely. Nena, estarán tan solos. Nota de los traductores. La letra era lo de menos, porque ocurría algo casi físico mientras él cantaba. Sentías literalmente la extraña energía que emanaba, como si fuera contagiosa, como si saliera del altavoz de la radiogramola y fuera directa a tu cuerpo. Yo ya me consideraba un loco de la música y hasta tenía una pequeña colección de discos de 78 revoluciones por minuto pagados con los vales y giros postales que recibía por mis cumpleaños y en Navidad. Hasta ese momento, mi ídolo había sido Winifred Adwell, una corpulenta dama de trinidad increíblemente risueña, que actuaba con dos pianos en el escenario, uno de media cola, en el que interpretaba temas clásicos ligeros, y uno vertical un poco trotado para las canciones de pub y ragtime. Me encantaba su jovialidad, la manera un tanto afectada en la que anunciaba. Y ahora me voy a mi otro piano. Y cómo se echaba hacia atrás y miraba al público mientras tocaba con una gran sonrisa, como si se estuviera divirtiendo de lo lindo. Me parecía fabulosa, pero nunca había experimentado nada parecido cuando la escuchaba a ella. En cuanto sonó Hard Break Hotel, fue como si algo hubiera cambiado y nada pudiera seguir siendo realmente lo mismo. Como se vio después, algo cambió y ya nada fue igual. Y menos mal, porque el mundo necesitaba cambiar. Crecí en la Gran Bretaña de los años 50 y antes de Elvis y del rock and roll era un lugar bastante lúgubre. A mí no me importaba vivir en Piner. Nunca he sido una de esas estrellas del rock a las que mueve el deseo ardiente de escapar de la periferia. Y me gustaba bastante vivir allí, pero el país entero pasaba por un mal momento. Era un mundo furtivo, atemorizado y sentencioso de gente que atisbaba por detrás de sus visillos con cara abinagrada y de chicas en apuros a las que se las mandaba lejos. Cuando pienso en la Gran Bretaña de los años 50, me veo sentado en las escaleras de nuestra casa, escuchando cómo el hermano de mi madre, el tío Reg, intentaba persuadirla para que no se divorciara de mi padre. «No puedes divorciarte. ¿Qué pensará la gente?» En cierto momento, lo recuerdo claramente, utilizó la frase «¿Qué dirán los vecinos?» «¿Qué dirán los vecinos?» «¿Qué dirán los vecinos?»